¿Cómo entrenar a tu dragón 3? 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 ¡Gracias! 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 En este mundo de mayores Nunca olvides que para cambiar Lo tienes que dejar Volar tus ilusiones Y si al levantarte cada día Ves cosas que tú sientes que no son así Recuerda que la melodía que baila tu vida Depende de ti Existe todo aquello que puedas imaginar Tan solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará Si no dejas que el miedo te detenga El cielo nunca cambiará